Y la ABC ha convocado al transporte ante el bloqueo instalado en la ruta Albeni. Las autoridades están proponiendo recapar un tramo de 43 kilómetros en tres años. Ante el bloqueo que instaló el sector transporte en la comunidad Paraíso de la carretera Albeni, exigiendo el arreglo de las vías, el gerente nacional y el ministro de Obras Públicas convocan para esta tarde a una reunión a los dirigentes. He invitado a nuestros hermanos transportistas de San Julián, al cual a las tres de la tarde en las instalaciones de ABC, aquí en el departamento de Santa Cruz. ¿Cuál es la solución que se les va a dar? Bueno, ellos han pedido el bacheo inmediato de todo lo que es el tramo, Cuatrocañada, Villa Paraíso, Cuatrocañada, San Julián, y nosotros hemos estado tomando acciones gradualmente. El recapeo de 43 kilómetros es la solución que plantea la administradora boliviana de caminos. No se va a construir una nueva casetera, sino se va a hacer un nuevo recapeo, solo lo que ya está en la casetera realizado. ¿Eso qué significa? Se va a hacer una nueva capa asfáltica, nuevamente, nuevo, porque ya cumplimos unas de construcción, porque ya cumplimos. Estamos haciendo todas las mallas, por eso tenemos malla 1, malla 2, malla 3, hasta malla 5 que integra hasta el departamento de Beni, que es la ciudad de Trinidad. ¿Cuánto durará? Está previsto para tres años, ¿no? Las autoridades ven que es innecesario el bloqueo si la reconstrucción del asfalto iniciará en los próximos días.